Fue imposible sacar tu recuerdo Fue imposible olvidarte a los días Y yo te quise Más por tiempo no sé lo que quería Y que te puliste Ay, yo me he asesinato No te quise Ay, no, no me imagino Y tu tren se lleva a recibir Aquella cintura de que grima En tu brazo, todos mis sentimientos En tu brazo, todos mis sentimientos Y te quise Que no, no me imagino Tienes que no supe Que no puedo regresar Los brazos del pueblo No estaban sin duda Corazón de la espalda, no lo sé, no lo sé, no lo sé Ayer que regalé mi pelo Alguien me dijo que ya te casaste Y yo te dije, sí, ya me olvidaste Me pensé esto como todos aguados Me fue la estrella de luz Me dio la espalda y me compulsa me lo sé Y hasta la luz no se ve que no me lo sé Y hasta la luz no se ve que yo me ama Y bueno, bueno, por otro rumbo yo sé Me fue mi señor, el mundo tuyo Tuya mujer, vola conmigo Aunque el señor, será contigo Y bueno, bueno, por otro rumbo yo sé Me fue mi señor, el mundo tuyo Tuya mujer, vola conmigo Aunque el señor, será contigo ¡Mierda, sojó! ¡Mierda, sojó! ¡Mierda, sojó! ¡Mierda, sojó! Contigo si el señor, será contigo Y me olvidaré ¡Mierda, sojó! ¡Mierda, sojó! ¡Mierda, sojó! ¡Mierda, sojó! ¡Mierda, sojó! Conmigo siempre me siento yo, me trataré por ti y me protesta tu amor Yo no me sentí con tu respeto en el corazón, ya que con tu voz me lo vas a solucionar Tengo un hombre que me hace con respeto en tu vida, que me trata contigo en tu corazón Aquel hombre que siempre me dijo en ti, y el hombre que me dijo en tu corazón Este leño que se aleja, quiere ser valiente en mi profesoría Mi perjudico de tu despenida, por su puesto de corazón me lo vas a solucionar Tengo un hombre que me hace sin libertad, que se leje de seguir en tu corazón Ya que descubrirá tu asunto y nada, a lo que con tu corazón me lo vas a solucionar Tengo un hombre que me hace con respeto en tu corazón Tengo un hombre que me dijo en tu corazón, ya que con tu corazón Tengo un hombre que me dijo en tu corazón, ya que tiene una palabra Y que la bella Gracias whatever Y no me llamo los niños Puesательно